Fueron fieles a sus ideas. No le hicieron caso a los rechazos. Se atrevieron a pensar de otra manera. Demostraron que con su talento podían ser únicos. Y que sin ellos, la historia de Colombia no sería la misma. Documentales para pensar, edición, personajes irreemplazables. A partir del 4 de mayo, lunes a viernes a las 8 de la noche, por Señal Colombia.